Vamos con tal vez la noticia más importante que se registra a esta hora en nuestra ciudad y es el evento en homenaje a las víctimas que realizó esta mañana la alta consejera para Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se encuentra en nuestro país, Navi Pilay. Ella realizó una rueda de prensa, hizo un acto simbólico muy sensible para las víctimas que se encontraban en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, aquí en el centro de la capital de la República. Habló de muchas cosas, vamos a preguntarle específicamente a nuestro compañero José Manuel Jiménez que estuvo en la rueda de prensa y todo en el homenaje que se desarrolló esta mañana y que Canal Capital transmitió también. José Manuel, adelante. Hombre, Atreventes, efectivamente seguimos aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito donde el día de hoy se ha llevado un acto conmemorativo a las víctimas del conflicto armado del país por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas, Navi Pilay. En horas de la mañana, en ese reconocimiento, el alcalde mayor Gustavo Petro le entregó las llaves de la ciudad y le dijo, bienvenida a usted, alta comisionada y sus funcionarios, su oficina, tienen un espacio en esta ciudad democrática. Además, se hizo un homenaje a las diferentes víctimas, cuatro, ¿cómo decirlo?, tubitos de vidrio rellenos de tierra, de tierra campesina, tierra indígena, tierra afrodescendiente del Cauca, como un símbolo y una forma de decirles a las víctimas por parte de Naciones Unidas, estamos con ustedes, seguimos con ustedes y seguirán contando con nuestro apoyo en el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia. En hora, seguidamente hubo una rueda de prensa donde la alta comisionada hizo referencia al tema Catatumbo, a las protestas campesinas en el Catatumbo por la solicitud de una zona de reserva campesina y otras demandas que hacen los labriegos en esta zona del país. Ella le mandó un mensaje al gobierno nacional diciéndoles que hay que dejar a un lado la supresión o hay que suprimir la fuerza con que se está tratando este tema, refiriéndose a los diferentes enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos, que hay que seguir por la vía del diálogo, que es la mejor forma para solucionar. También hizo un llamado a las protestas mineras y dijo también que hay que sentarse con ellos a dialogar, que están haciendo exigencias, que están dentro de un marco jurídico, dentro de unas normas exigiendo sus derechos. En otra parte se refirió al fuero penal militar, dijo que esto debe ir a justicia civil, pero no quiso dar mayores detalles. De otra parte, también nos confirmó que esta oficina seguirá trabajando durante un año, a partir del 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2014. Por último, hizo un reconocimiento a este, el Canal Público de Bogotá, a Canal Capital, por la defensa, por la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como una gran ventana para todos los colombianos, para que conozcan sus derechos y para que hagan públicos sus reclamos. Esta es la información que se genera desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el Centro de Bogotá. Siga usted, Mayra, con más información en Noticias Capital.